Bueno Juan, muchas gracias, un saludo especial para todos nuestros amigos de Salvadorian Charo Almanac y en especial a Juan por ser una persona tan linda y que apoya tanto a la belleza salvadoreña pues te mandamos un saludo desde el backstage del Bridal Fashion Show de DJ José Domínguez Te queremos un montón Feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga, lo recordamos siempre por el gran apoyo que nos ha dado a las misas salvadoreñas Un fuerte abrazo desde El Salvador Juan, mi niño, sabes que te quiero muchísimo, gracias por tu apoyo Estoy ustedes cumpliendo años, te mando un beso y un abrazo y que la pases súper bien